El coronavirus en el mundo, fundamentalmente en Europa, en donde más allá de la variante Omicron, que comienza a ser, por supuesto, una preocupación, ya desde días antes está teniendo una evolución muy fuerte e importante, lo que es, ni más ni menos, los rebrotes o las nuevas olas. Uno por ahí se pierde, cuarta, quinta, sexta ola, bueno, dependiendo del país. Lo cierto es que se están tomando medidas extremas, como por ejemplo en Austria. Allí hay un confinamiento, se está pensando en que sea obligatoria la vacunación. Vamos a conversar con Virginia Pérez Araos, quien es periodista argentina, que se encuentra allí en Austria. ¿Cómo te va, Virginia? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días a todos. Un saludo desde aquí, desde la ciudad de Graz, en Austria, capital de la provincia de Estiria, donde estamos llevando a cabo la segunda semana de encierro, después de que los casos de COVID aumentaran muy rápidamente en cuestión de tres semanas. Estamos con los hospitales a tope, sin lugares en las terapias intensivas de algunas provincias, por lo cual han comenzado traslados de pacientes, de manera que todavía cada quien que necesite pueda recibir la atención adecuada. Pero en una situación muy comprometida, por la cual se llamó este lockdown, y por la cual se han tomado otras medidas que se consideran un poco extremas y diferentes a las que se han tomado en el resto de Europa. Entre ellas, la decisión de que la vacuna sea a partir de febrero obligatoria para todos los habitantes de Austria. Es una medida, una decisión muy, muy polémica que está generando resistencias, y aún entre los que no son antivacunas, bueno, no hay mucho acuerdo en que pueda imponerse una vacunación. Virginia, ¿cuál es el porcentaje de la población vacunada? ¿Hay aceptación en la vacuna? ¿Hay grupos antivacunas por allí? Bueno, uno de los problemas, no el único problema, pero uno de los problemas que ha generado este rebrote y este contagio, esta velocidad tan drástica, es justamente la baja tasa de vacunación que Austria ha conseguido. A pesar de tener vacunas disponibles desde el primer momento, y un sistema o una oferta de vacunas muy generosa y accesible, la gente voluntariamente, un 30% de la población voluntariamente ha decidido no vacunarse. Bueno, supuestamente, sí, sí. Sí, cuando se llamó al lockdown no llegamos al 70, ahora en este momento creo que tenemos el 70, si consideramos los pocos que han ido por la primera dosis en estos días. Virginia, sí. Sí, no, no, se culmina. No, porque una de las razones por las cuales los contagios se aceleraron no los contagios, en realidad los contagios están, se ha contagiado gente vacunada también, sino el grado de ocupación hospitalaria, eso es lo que ha tenido que ver con los no vacunados, son los no vacunados los que están en situaciones de salud comprometidas a causa del COVID y son los que están colapsando el sistema. Y esto es previo a la variante Omicron, ¿no? No tiene relación... Sí, sí, no, la variante Omicron no tiene nada que ver, se está discutiendo incluso qué tan peligrosa va a ser. Claro. Es muy contagiosa, lo sabemos, pero qué tan peligrosa, eso todavía no lo han podido determinar y tampoco ha podido determinar Pfizer, ha dicho que necesita eso también un tiempo, hasta decidir si la vacuna es efectiva contra esta variable o no. Ha tenido que ver más bien con que en el verano se relajó mucho, se relajaron los cuidados mucho y volvieron los niños a las escuelas, los niños no estaban vacunados y en las escuelas los niños se contagiaron entre ellos y sacaron el virus fuera de la escuela a sus familias. Las familias que estaban vacunadas la pasan bien mayormente y las familias que no estaban vacunadas son justamente las que han terminado en los hospitales, ¿sí? ¿Y por qué se hace tan bajo porcentaje de vacunación, Virginia? Porque hay una cultura, no sé si está bien, pero hay un fuerte rechazo a la vacuna desde tiempo, no se han vacunado por ningún tipo de enfermedad o precisamente contra el coronavirus. No, no, son dos grupos que confluyen en este 30% antivacunas. Un grupo es el grupo que históricamente no se vacuna, que no se ha vacunado y no vacuna a sus hijos contra nada. Esa es una opción legítima aquí en Austria. Está la oferta de vacunarse, el que quiere se vacuna, el que no quiere no se vacuna. Pero ese grupo no es el 30% de la población, no lo sé, será el 10. El otro es un grupo que tiene una resistencia de tipo política contra la vacuna, ¿sí? Es un grupo que dice, a mí no me van a obligar a nada, tampoco me van a obligar a un encierro. Yo tengo libertad para decidir lo que hago con mi cuerpo, a dónde voy y si me pongo a riesgo de contagiarme o no. Yo puedo calibrar o decidir qué tan peligroso es para mí y para mi familia el virus y lo que hago, si me reúno o no me reúno, si voy de compras o no, si hago una fiesta o no, si hago vacaciones, si esquivo o no esquivo. Nadie, el gobierno no puede encerrarme y el gobierno no puede vacunarme a la fuerza. Este grupo, que es un grupo cuya bandera lo lleva a la derecha, a la oposición, al gobierno, es el grupo que está haciendo más ruido y que ha tomado la representatividad de lo que son los antivacunas. Virginia, ¿qué significan las restricciones que están viviendo? Acá, en un momento de máxima tensión, de máximas restricciones, ¿eran solamente las actividades esenciales en los que se podían mover allí lo mismo o tienen algunas libertades más? Bueno, no sé si llamarlo libertad, pero en este encierro, a diferencia de los anteriores, las escuelas y el sistema educativo permanecen abiertos y funcionan. Esto significa que se ha tomado una decisión donde se ha calibrado muy bien el daño que se produjo en el año anterior al no haber escuelas y al no haber educación en presencia y haber llevado todo online, que es un daño no solamente en la performance o lo que los niños aprenden, sino a nivel social y a nivel emocional, a broke out. Y han dicho, las escuelas no se cierran. Aún cuando están viendo que los contagios se producen allí y que los grandes clústeres no son los comercios, ni los bares, ni las pistas de esquí, han sido esta vez las escuelas donde estaban los niños no vacunados. Virginia, ¿cómo es el sistema de salud? Aquí en la Argentina, bueno, vos lo conocés, sos de Córdoba, ¿no? Exactamente, de la ciudad de Córdoba. Bien. Digo, acá en la Argentina, bueno, si bien han trabajado en conjunto, pero mayoritariamente se responsabiliza el Estado con la salud pública. Allí en Austria, ¿cómo es? Bueno, el sistema de salud en Austria, y justamente por eso hemos resistido la pandemia, es un sistema de salud bueno y fuerte al que tiene acceso todo el mundo. No importa qué trabajo hagas, es un sistema de salud que es público, ¿sí? Y prácticamente no hay persona que no esté asegurada, porque todo el mundo tiene un trabajo legal y está asegurado. O estás cubierto por la ayuda social y estás asegurado. Hay también una oferta privada, pero es un sistema público que es bueno, que es fuerte, al que todo el mundo tiene acceso. ¿Hace cuánto que está en Austria? En Austria, 10 años. ¿Llegaste desde Córdoba a Austria? No, hace rato que estoy dando vueltas. Estuve, después de Córdoba estuve como 8 años en Buenos Aires, después estuve así de periodos de 8. 8 años en Buenos Aires, 8 años en Alemania, 8 años en Canadá, en Toronto, y ahora 10 años acá. Virginia. Y ya me voy quedando. Bien, la última, estás afuera allí, si te permite allí la tecnología. Mostrarnos un poquito cómo está Austria. ¿Qué hora es en este momento? Acá son 4 horas más tarde, es el mediodía. Estoy en un lugar que es una plaza con vista a lo que es como el ícono de la ciudad, que sería, a ver, que no quiero hacer lío con la cámara, lo que está detrás. Ah, mirá qué gracioso. Es como una montaña. Ahí se ve. Detrás, que tiene un reloj. Sí, sí. Y por aquí es una calle comercial que está desierta. ¿Y ahora está desierta por el confinamiento, por las medidas? Exactamente. Sí, sí. Porque se puede salir a tomar un poco de aire, pero no podemos hacer mucho más. Están abiertos los supermercados, las farmacias están abiertas. Sí. Ahora voy a ir al supermercado, voy a comprar algo, pero no podría estar yo en una esquina socializando con alguien o hablando con una amiga. Y habitualmente esa calle tiene mucho movimiento. Sí, es una calle que está incluso preparada ahora ya para los mercados de Navidad. Es una zona turística de la ciudad. Y, bueno. ¿Y cómo va a ser Navidad, Virginia? Está totalmente muerto. ¿Se sabe cómo va? Hay una escuela al frente, no sé si se escuchan los ruidos, hay niños jugando en el patio en una escuela. Virginia, bueno, tienen la costumbre de reunirse, no sé si en Austria como en Argentina, que somos tan familiares y tan de reunirnos, pero la fiesta, la Navidad, ¿se pasa en conjunto? ¿Cómo está planificado? ¿Se va a permitir? ¿Todavía no se sabe? No, estamos esperando las nuevas medidas. Teóricamente va a ser bastante calmo. En realidad, la gente en las épocas de Navidad está mucho en las calles, toman su vino caliente y mercados están agolpados. Hasta hace 10 días antes del lockdown habían comenzado estos mercados. Había un sistema de control, solamente podían ingresar las personas vacunadas al mercado, a las calles o a la gastronomía. Y eso sabemos, sí, va a ser así cuando se levante el encierro, este lockdown, las personas no vacunadas siguen con el encierro hasta que se vacunen. Y si no, no pueden ir a espectáculos, no pueden entrar a un restaurante, no pueden hacer prácticamente nada más que ir a trabajar. Ojalá que pase pronto, Virginia. Usamos allí el diario de lunes, como decimos habitualmente, lo que sucede en Europa. La gran diferencia, parece ser, así lo dicen los especialistas, es lo que vos nos estabas comentando, es la aceptación a la vacunación que tenemos por aquí en la Argentina. La aceptación a la vacuna, yo diría que también los contactos, porque en estos 10 días de encierro se ha conseguido bajar de 16.000 contactos diarios a 8.000 estamos hoy. Son 10 días de encierro. Con escuelas y sin gastronomía y sin espectáculo, a la mitad. O sea, que también tiene que ver todo el tema de los contactos extras, los ambientes cerrados. Virginia, por aquí estamos disfrutando, no sé si sos matera, si ya te lo olvidaste, estamos disfrutando el Día Nacional del Mate por acá. Así que te mandamos un mate a la distancia. Bueno, gracias. Feliz día. Hasta luego, Virginia. Un placer. Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias por mostrarnos esta realidad que se está viviendo allí en Austria.